Estamos de regreso. Vamos a hacer un enlace telefónico con Miguel Gutiérrez. Él fue director del DIF en León hace algunos años. Ahorita nos platicará él en qué administración. También ha sido diputado federal, ha sido funcionario federal en la Secretaría de Salud. Una trayectoria extensa en el servicio público, la de Miguel Gutiérrez. Y bueno, nos llamó mucho la atención cuando el Viernes Santo, él fue una de las personas que en redes sociales expusieron su enojo, su indignación, su inconformidad con lo que estaba ocurriendo en el DIF de León, donde después de que se había anunciado un ajuste salarial para poner al día los sueldos de los altos funcionarios de la dependencia, pues se sabía, algo que no había sido informado con anticipación, que habría despidos en el DIF, que estaban ocurriendo ya, que en las juntas de conciliación y arbitraje estaban siendo liquidados trabajadores con antigüedades variables, algunos de ellos hasta 20 años, gente de trabajo que había pues entregado buena parte de su vida a esa institución. Miguel, y decidimos hablarte y platicar contigo directamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Pues yo encantado de la vida, de volver a tener contacto contigo hace tiempo que no nos vemos, saludarte independientemente quizá por hechos como estos, ¿no? No, yo encantado, yo encantado. Hay muchos temas, aunque me he dedicado a lo privado los últimos cinco años de mi vida. Sin embargo, hay temas que nunca dejaremos de pasar por alto cuando se cometen este tipo de injusticias. Tú fuiste director del DIF, ¿en qué administración, Miguel? Estuve cuando Eliseo Martínez Pérez fue presidente, y Lupita Montesquieu, que era la presidenta del Chistema. Estaban ustedes transformando instituciones que venían de una larga historia, bueno, pues con el Partido Revolucionario Institucional, era la segunda administración del PAN en León. Sí, efectivamente, y la verdad es que se nos dio en esa administración un gran respaldo de parte del ayuntamiento. Se fortaleció la institución, fue la primera vez que incluso se pudieron dar incrementos a los trabajadores. Debo de reconocer que en aquella época tenía 470 trabajadores, el 70% profesionistas, pero todos, todos con una gran vocación, un gran espíritu de servicio. Eso fue lo que impactaba más. Me consta que algunos de ellos, hasta los fines de semana, no se despegaban de sus funciones por esa sensibilidad que tenían, pues sobre todo con las personas más necesitadas. El DIF era una especie de patito feo. Bueno, era el lugar de lucimiento de la esposa del presidente municipal, como a nivel estatal de la esposa del gobernador o del presidente de la República. Pero se le otorgaban funciones sociales. Y había que encontrarle un sentido a todo eso, Miguel. ¿Tú crees que se consolidó un espacio de atención ciudadana y social que superaba nada más esa cuestión de qué hacer con el cónyuge del alcalde, de la gente que había sido electa? No, yo creo que esa institución precisamente tuvo allí uno de los primeros procesos de planeación estratégica. Se fortaleció con técnicos, con especialistas, porque se le quiso dar una vigencia totalmente de servicio profesional a la sociedad. ¿En qué áreas? En las áreas precisamente de formación de capacidades a través de los talleres de oficios. Creció la atención en guarderías, crecieron los servicios de salud. Cuando yo llegué nada más había 13 médicos, entregamos esa institución con 35 médicos, generando procesos en comunidades, en colonias muy apartadas de León, donde no había ninguna inclusión a los servicios de salud. Después, con tristeza, vi que en la administración de Luis Ernesto ya la desmantelaron en el área de salud, ¿no? Pero bueno, en esa ocasión se hizo un gran esfuerzo, bueno, tan así que se firmó un convenio con el Instituto Nacional Salvador Subirán, que generamos un programa de atención a la desnutrición en la colonia Jacinto López, donde vimos que había niños con problemas de desnutrición de entre el 40 y 50 por ciento, una situación muy grave. Bueno, yo creo que León no está lejos, al contrario, ha crecido el problema. Tenemos, de acuerdo a las cifras de Coneval, 600 mil pobres. Su institución de DIF es una institución que sí, por un lado, impulsa mucho los valores de la integración de la familia, del desarrollo integral de la persona, pero cómo fortalecer o cómo dar acceso a que la persona crezca en capacidades, pues es precisamente asegurando que pueda incluirse al desarrollo. Y si hoy hablamos de ese nivel tan grave de pobreza en nuestro municipio, caray, el trabajo de DIF era valiosísimo por esos caminos que permite a personas, repito, aprender capacidades, fortalecer capacidades y poder generar una microempresa o poder generar algo que les permita incluirse en el desarrollo, ¿no? Estoy fijando esta parte porque fue la parte más golpeada en esta fecha. Despidieron a ocho maestras que tenían 25 años. Algunas de ellas me tocó conocerlas cuando yo llegué a director. Bueno, me vas a mencionar el caso de Luis Ernesto Ayala. Ahora ocurre otra vez una situación así. ¿Por qué estos vaivenes? ¿Por qué no se determina con exactitud cuál es la función del DIF? ¿Qué hace diferente a desarrollo social? No había una continuidad, salvo el gobierno de Bárbara Botello, de gobiernos del Partido de Acción Nacional. ¿Crees que todavía falta por madurar una visión de para qué puede servir una institución de este tipo? Yo creo que aquí estaríamos hablando de una opción... O falta hacer madurar a nuestros políticos, mejor dicho. Es que aquí yo creo que el presidente municipal y los miembros del ayuntamiento deberían hacer un ejercicio, y lo digo con todo respeto, de cómo están visionando el desarrollo social en el municipio. Yo hasta ahora he escuchado de que van a trabajar en polígonos de pobreza. Ahora, me gustaría conocer las cifras porque en la última información que obtuve, nada más, y le estoy dando seguimiento personal, nada más he visto que han entregado despensas, calentadores, algunas colonias, sobre todo en la zona de Medina, ahí se han hecho algo de obras de acceso a las comunidades, pero veo, la verdad, acciones muy pobres en ese tema. O sea, paternalismo y con escasos recursos. Es correcto. Lamentablemente la política nacional, los últimos 20 años, en el tema de desarrollo social, ha sido como que generar padrones de esperanza. No está realmente impulsándose y combatiendo a la pobreza y fomentando que las personas se incluyan al desarrollo. Pero creo que también eso tiene un sentido electoral, Miguel. Esta gente está muy amarrada después a compromisos de tipo... Sí, señor. Ese lamentablemente es el tema que se está dando, y parece ser que algunos políticos del PAN aprendieron mucho más rápido de políticos del PRI y de otros partidos de cómo aprovecharse de la pobreza y cómo hacer negocio con la pobreza. Bueno, y pasó esto ahora. Bueno, vamos a situarlo un poco en contexto, porque ha habido noticias que a lo mejor te estoy dando a conocer. Se otorgó un incremento salarial, una reestructura se le llamó, porque se dijo que el DIF estaba por debajo de otras dependencias paramunicipales, había un desequilibrio. Lo que no se nos dijo es que para esos aumentos, que sobre todo creo que favorecían a directivos de alto nivel, iba a haber necesidad de reajustes, de recortes y hasta de reducciones salariales, cosa con la que nos entramos con sorpresa ese viernes de dolores que ya pasó. Hoy la licenciada Alma Cristina Rodríguez, directora del sistema DIF León, está anunciando que no va a optar por aceptar el aumento salarial que le otorgó el ayuntamiento. O sea, que decide rechazarlo y mantener su salario como lo tenía con un monto por debajo de otros directores. No sé si esto sea la solución, no sé si solamente sea una salida política del tema, pero creo que la gente que perdió su trabajo, pues no la van a reinstalar, Miguel. ¿Tú has platicado con ellos, con estas gentes que fueron liquidados? Yo he platicado con algunos de ellos, efectivamente, porque hasta la fecha... ¿Se les dio alguna explicación de por qué esa decisión? Se les hizo muy triste y obtuve verdaderamente cosas que me movieron fibras muy sensibles. Te voy a recordar, mira, hubo un trabajador que tiene 33 años, que está enfermo, y me dice, oye, Miguel, yo no entiendo. En la administración anterior me subieron mil pesos. La de Bárbara. Estoy enfermo, en la de Bárbara. Yo estoy enfermo. Y ahora, lamentablemente, me bajan 3 mil pesos. Y me dicen, o firmas en el nuevo puesto de la reestructura administrativa, o te vas. Dice, yo no lo puedo rechazar. Yo dependo de tener mi seguro social, de estar atendiéndome. Lo más cruel es que me lo dijo llorando. Y nunca, nunca yo había escuchado una expresión tan dramática. Luego, por ahí platiqué con algunas de las maestras. Una tiene 25 años. Dice, mira, con esfuerzos hasta nosotras comprábamos, comprábamos porque ganan entre 2 mil 500 y 3 mil pesos. Comprábamos hasta las pinzas. Comprábamos hasta la herramienta con ese dinero con la que dábamos los servicios de capacitación. Dice, no entendemos cómo después de estar 25 años contribuyendo con muchas personas, en eso que nos gusta ayudar a la gente a que desarrolle sus capacidades, se nos paga de esta forma. Una de ellas me dice, oye, yo estaba esperando ya para... Pues la verdad, pensionarme en esta institución no es mucho el ingreso, pero me era de gran ayuda. Eran 4 horas diarias, ganaba 3 mil pesos al mes. Cuando yo escuché de que iba a haber una reestructura y que iba a haber algunos incrementos, pues pensé que todos íbamos a resultar beneficiados. Y dice, ¿cuál fue mi sorpresa? De que el viernes me citan, yo iba muy entusiasmada porque de veras esperaba que me fueran a algún momento y lo que me piden es mi renuncia. Entonces, digo, caray, creo que esa falta de sensibilidad política, esa falta de conocimiento de cuál es el espíritu de las instituciones. Pero además, Miguel, cuando tú despides a una gente en una institución como el DIF, hay un programa que se queda sin atender o que disminuye sus objetivos o sus metas. Hay solicitantes de servicios que se quedan sin respuesta. ¿Se sabe de algún tipo de reingeniería? ¿A ellos se les avisó? ¿Hubo algún tipo de estudio previo? ¿O son decisiones sobre las rodillas? Pues yo les veo que son decisiones sobre las rodillas. Y a lo mejor hasta con alevosía. Porque, ¿por qué lo citan el viernes de Dolores? Pensando que a lo mejor ya no habría muchos problemas porque todo el mundo en Semana Santa no está atento a las cosas públicas. Un sabadaso. Sí, va a pasar y ya no ocurrió nada, ¿no? Yo creo que la verdad pareciera ser que así la tomaron la decisión. Yo digo, caray, pues lo que si va a cobrar, no va a cobrar su momento la directora, pues yo más bien mis preguntas serían, primero, ¿por qué el presidente y el ayuntamiento tomó una decisión en donde no valoraron bien los alcances de la decisión? Y eso es lo que me parece grave. Porque yo esperaría de respuestas ahorita, más bien que me digan si a estas ocho personas que despidieron las van a volver a incluir a que puedan seguir dando los servicios. Si a esas personas que les bajaron el sueldo, mejor no se los van a bajar y van a seguir permitiéndoles que sigan contribuyendo con su esfuerzo a fortalecer a la institución, yo creo que las respuestas debieran ser otras, porque se ve que no fue algo verdaderamente planeado técnica y económicamente bien, por lo que estoy escuchando. Pero tampoco, también suena a esto muy alejado de lo que era el espíritu del pan. Y este ayuntamiento reúne a algunos importantes panistas que han hecho cosas relevantes en la historia de Guanajuato. Me duele, fíjate que eso me duele mucho porque efectivamente no va con el humanismo político. El primer principio de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas. Entonces creo que esta decisión está totalmente contraria a este principio. Entonces digo, caray, y repito, más que hablar, ahorita lo del DIF es doloroso, pero si empezamos a ver cómo se están tomando decisiones en otras áreas de gobierno, es preocupante. León es una ciudad donde la gente ya ha venido creciendo democráticamente, viene cuestionando, viene tomando decisiones sabias, y yo creo que los compañeros debieran estar revisando que estas decisiones van en contra de las causas también del partido. Bueno, estoy leyendo, fíjate, no había leído esta parte, que Alma Cristina Rodríguez Vallejo renuncia al incremento salarial, pero anuncia que este será destinado a una asociación civil que elegirá el Consejo del Sistema DIF. O sea, bueno, el dinero de todas maneras presupuestalmente va a ocuparse. O sea, yo creo que los recortes que se hicieron fueron para darle suficiencia presupuestal a los incrementos. O sea, no hay una especie de marcha atrás, hay nomás una especie de control de daños político. Híjole, qué triste, qué triste puedes ponerte a una institución con este tipo de decisiones. Sí, fíjate que yo sospechaba, se me hacía muy raro que coincidiera que por un lado los administrativos, los directivos, estuvieran teniendo aumentos y estuvieran despidiendo gente o estuvieran recortando. Porque pareciera eso, que el ayuntamiento le dijo, está bien, pues mira, tú sabes que tu presupuesto son 100 pesos. Si le mueves en un lado, pues le tienes que quitar en otro, ¿no? Entonces, pues creo que esto, lo único que es reafirmar que no hubo una planeación adecuada de estas decisiones. Y sí es, caray, muy lamentable, repito, porque ahorita, si hablamos de que en León se requiere fortalecer el trabajo para impulsar que las personas se puedan incluir al desarrollo, yo creo que el DIF ahorita debería estar informando que si tuviera ocho talleres o tuviera 20 talleres, pues va a abrir 20 más, porque lo que la gente necesita es precisamente encontrar caminos hacia la inclusión económica. Entonces, yo espero que más bien vean cómo pueden hacer un replanteamiento de la institución en función de las necesidades que nuestra ciudad tiene y que debe de hacerse una intervención pensada precisamente en cómo fortalecer, sí la familia, sí el desarrollo humano integral, pero a través de un auténtico impulso a la inclusión de las personas a la economía humana. Dice Cristina en su conferencia de prensa de hoy que se tenían 412 plazas, 14 se cancelaron y se crearon 19, con lo que se llega a 417. De las 14 plazas retiradas, 11 corresponden a actividades relacionadas como instructores y capacitadores en artes u oficios, 4 colaboradores se les brindaron las facilidades para que se jubilen, a uno más se les reubicó. Y dijo que 5 personas aceptaron su liquidación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pero se les ofreció un esquema de participación colaborativa, que no sé qué quiera decir eso. ¿Qué te parece todo esto? No, vuelvo a repetir, sí, me da la impresión que en ocasiones el llegar a una institución y no conocer la historia y no escuchar a la propia gente que trabaja en esa institución y tomar decisiones en donde se vea cómo puede afectar, sobre todo, repito, a las personas hacia afuera y hacia adentro, pues yo creo que es una decisión mal tomada, lamentablemente, ya. Lo que ahorita estamos dándose de respuesta, yo creo que ni siquiera controla el daño político que ellos mismos se provocaron, yo creo que aquí debería hacer el ayuntamiento una reflexión, repito, en los dos sentidos. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento en general? No únicamente con DIF, sino con Desarrollo Social. ¿Cuáles son las políticas que han diseñado en estos 18 meses de gobierno? ¿Cómo han disminuido los problemas de acuerdo a los indicadores de pobreza de Coneval y que son muy duros? ¿Y si no, corregir el rumbo? ¿Si no está funcionando? Pobreza de alimentación, pobreza de ingresos, yo no he escuchado qué políticas han diseñado para que junto con otros niveles de gobierno impactar favorablemente en disminuir estos indicadores. Al contrario, si analizamos la información de Coneval, vemos que en el 2010, pobreza de ingreso en el estado de Guanajuato era del 4.8 y al 2014 subió al 8.7, se duplicó. Entonces, hay cifras que no me cuadran. No obstante, el crecimiento y el auge de la instalación de industrias en Guanajuato. Pero Coneval dice que creció la pobreza de ingreso al doble. Entonces, digo, no, creo que se está haciendo un ejercicio serio, repito, basado en indicadores. No se trata de construir elefantes blancos en el programa Impulso o de ver qué vamos a hacer con tanto dinero, porque pareciera eso, sino qué políticas voy a diseñar que realmente impulse el desarrollo de los guanajuatenses en la parte de inclusión a la economía humana. Muy bien, Miguel. Oye, yo te agradezco mucho que nos hayas permitido conocer tu punto de vista. Pero además, bueno, pues te invito a que vengas al programa, si es posible que puedas invitar a alguna de estas personas para que nos platique su experiencia, lo que pasó en el DIF ese viernes y cómo también sintieron ellos las cosas, estos que establecieron contacto contigo. No, te agradezco mucho. Yo creo que aquí la gente viene no podemos dejar pasar este tipo de injusticias. La verdad, sí me duele. Me duele por esta gente, imagínate, ¿no? Lo que sufrieron, lo que pasaron después de tantos años de entrega a la sociedad. Y la voluntad de ocultamiento es la que se dejó sentir en el hecho de hacerlo un viernes previo a las vacaciones. Y de esto no se informó nada previamente. Se está informando hoy después de que se recibieron fuertes críticas en redes sociales y en la opinión pública, ¿no? Así es, señor. Miguel, un abrazo. Y gracias. Un abrazo, Arnoldo. Que estés muy bien. Gusto saludarte. Igualmente. Muy buenas tardes. Bueno, ya escuchó a usted. Bueno, la información sobre lo que dijo hoy en rueda de prensa la directora del DIF está publicada ya en la página de Zona Franca. Ahí puede ver los detalles, las aclaraciones y las explicaciones dadas después de que se armó el escándalo en torno al tema. Regreso. Gracias.